Buenas noches, ¿cómo les va? Soy Charlie Fernández, bienvenidos. Hace unos meses comenzó a circular por el espinel político del peronismo, kirchnerismo, lo que se expresaba como una voluntad de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cuál era? Era un aviso en realidad que contenía más o menos lo siguiente. Yo sola no voy a pagar el precio de las investigaciones por corrupción, mucho menos la de la obra pública, que los gobernadores e intendentes y diputados y legisladores lo sepan. Tal vez no le dieron en su momento la trascendencia que esto tenía, pero el otro día, ante el juez Julián Ercolini, la expresidenta varió el contenido de su carga política. Aparte de no hablar de técnica jurídica, eso lo deja para su abogado, Carlos Beraldi, que entrega escritos, Cristina Fernández de Kirchner, no contesta preguntas. En realidad, ninguno de los implicados en la investigación por una casi supuesta organización ilícita para la corrupción las va a contestar. Cristina de Kirchner introdujo en su discurso político algunas modificaciones. Por lo pronto, lo negó a Lázaro Báez como amigo y como socio. De hecho, negó una amistad del expresidente Néstor Kirchner. Y de hecho, negó una aseveración que el ex responsable de la AFIP, Echegaray, en una conferencia de prensa que no tenía nada que ver con este tema, dijo, Cristina y Fernández y Lázaro Báez son conocidos pero no son socios. Cristina Kirchner negó lo innegable. Lázaro Báez se habitó a su casa cuando Kirchner estaba vivo y hay por lo menos 13 o 14 pruebas en la causa que demuestran la conexión comercial entre la familia Kirchner y Lázaro Báez. Pero además, y esto es lo notable, apareció en el despacho del juez el ex integrante de la Corte Zaffaroni, ahora integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que como tal no puede ejercer la abogacía en defensa de algo particular. ¿Qué hace entonces el ex juez de la Corte Zaffaroni? Por un lado, les diría yo que es una de las cabezas jurídicas de un equipo muy vasto y caro que tiene la ex Presidenta a su servicio. Y después fue a deslizar delante del juez y los secretarios que llamaba la atención que aparte de citarla a la ex Presidente, no hayan citado a los jefes de gabinete que tuvo la ex Presidenta durante su gestión, porque ellos aprobaban las obras, ellos aprobaban el presupuesto, también se refirió a senadores, a diputados, a gobernadores, prendió el ventilador. Esto, aparte de una intencionalidad política, quiere embarrar una causa que viene lenta y que viene complicada. El juez Cercolini, recién después de esta ronda de citaciones, va a decidir si procesa o no a todos aquellos que pasaron por su despacho en estos días. Así que negó a Báez, abrió el abanico para los jefes de gabinete que tuvo, entre ellos a Alberto Fernández, Masa, a Valmedina, a Capitanich, como indicándole al juez que los convocara a ellos también. Cuanto más complicado todo, mejor. Es lo que quiere la ex Presidenta, que según el diario Clarín de hoy, transfirió desde julio hasta ahora 82 millones de dólares en diversas cuentas para aparecer sin fondos. Lo que Margarita Stolbizer dice que es una pobre fraudulenta y que ahora la justicia deberá investigar. Hay un discurso único de defensa en la materia de obra pública de Santa Cruz. Lo origina la ex Presidenta y el grupo de abogados que tiene. Y lo sigue en Julio De Vido, lo sigue Lázaro Báez, que responsabiliza a subsecretario, lo sigue el ex Director de Vialidad, que responsabiliza a la vialidad de Santa Cruz, toda una enorme maraña. Y la jugada de la preex Presidenta es tratar de generar una confusa situación en torno a la obra pública general que dio su gobierno, cuando en realidad lo que se está investigando es la obra pública de Santa Cruz, el papel de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, el papel de Lázaro Báez, el papel del ex Ministro de Producción De Vido, entre otros. Pero el nuevo elemento que llamó la atención es que la ex Presidente dijo que la querían proscribir. Proscribir significa que alguien debería sacarle sus derechos civiles y electorales por alguna condena. La ex Presidenta hoy por hoy todavía no tiene condenas, pero tiene causas difíciles para afrontar. Está la de la obra en Santa Cruz, está Utesur, está en Los Sauces, está la del dólar futuro, entre otras, entre otras. Ahora, que la vayan a proscribir como ella quiera o intenten, cosa que yo descarto que suceda, va a pasar un largo tiempo antes que ella tenga una condena, ¿significa que va a ser candidata el año que viene? La verdad que en un juego que los Kirchner han manejado muy bien, Néstor y ella, que es candidata a ella, que soy candidato yo y así viceversa, ella está jugando con el sí y con el no, incluso con sus más íntimos. Si usted le pregunta a Daniel Scioli, es gobernador de la provincia, es candidato presidencial, que la va a secundar electoralmente, si es que ella se presenta el año que viene, Scioli no sabe lo que va a ser Cristina Fernández de Kirchner. No tiene ni la menor idea. Y no es el único. Tal vez sepa Máximo Kirchner, que parece ser su consejero político en esta instancia, aunque no con mucho éxito. ¿Ha dicho la Presidenta que va a ser candidata a senadora o a diputada el año que viene? Porque si la proscriben, ¿de qué la van a proscribir? ¿De hacer política? No. La verdad está haciendo política al mango, pisando el acelerador a fondo. Y de ser candidata, ¿por qué territorio va a ser candidata? ¿Va a ser candidata a senadora o a diputada por Santa Cruz, una provincia quebrada, mal administrada por el kirchnerismo, con su cuñada como gobernadora? ¿Va a ser candidata con ese clima social y político? Las encuestas que se manejan indican que Cristina Fernández de Kirchner tiene una buena imagen en una porción de la provincia de Buenos Aires, más concretamente en el conurbano. Esto puede alcanzar un 25 o 30% de imagen positiva que algunos creen se transfieren a votos y que la pueden convertir, más allá de las apreciaciones de Marco Peña que la levanta para favorecer una estrategia electoral del gobierno, la pueden convertir en una persona que dispute o complique a los que disputen electoralmente el año que viene. Ahora, ¿se va a atrever la expresidenta a ser candidata? ¿En un territorio, el bonaerense, que obviamente es el que le da el matiz a la elección en general, a competir en un territorio cuya gobernadora, María Eugenia Vidal, hoy por hoy, es la política con mejor imagen en la Argentina? Algunos dicen 60% o 70% de adhesión a su figura. María Eugenia Vidal va a ser la jefa de la campaña electoral de Cambiemos en la provincia. Y se ha planteado como misión transferirle lo positivo de su imagen al o los candidatos principales. que todavía no los tiene, Cambiemos. Que todavía no alcanza a dilucidar quiénes pueden ser. Pero la certeza es que María Eugenia Vidal se ha convertido en un instrumento político muy valiosa. Esta gobernadora, hoy por hoy, ha levantado como bandera exitosa, al menos con repercusión en la sociedad, la lucha contra las mafias. Y esto la ha llevado, la ha impulsado a cambiar cúpulas a la penitenciaría, a modificar la cúpula de la provincia, pero es una pelea de largo aliento. Esta es la foto hoy, hay que ver cómo transcurre. Siempre pasa algo que va sepultando las buenas intenciones de cualquier gobierno en la seguridad de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo está hoy electoralmente la provincia de Buenos Aires? Los encuestadores confiables dicen que hay tres tercios. Un tercio corresponde a Cambiemos. Un tercio menor correspondería a Cristina Kirchner, el kirchnerismo, o Scioli. Y el tercer tercio, un tercio aún menor, el de Sergio Massa, que no está pasando un buen momento político, que no termina de llevar adelante una alianza que lo puede favorecer con la de Margarita Stolbicel, pero la que le cual le tiene que añadir a un sector del peronismo. Hoy hay un debate muy fuerte en la interna del Frente Renovador. Ya hay gente que explícitamente dice que Massa tiene que volver al peronismo. Lo dice Felipe Solá, lo dice el hijo de Mayano, lo dice Héctor Daer, lo dice Daer, el secretario de la CGT, el triunvirato, que hará Massa. Él sabe que los números no le va bien y tiene que tomar una decisión. Volverá. De este y otros temas vamos a conversar hoy con Miguel Ángel Pechetto, el senador de Frente para la Victoria, introdujo en la sociedad un debate muy fuerte sobre el contenido de la inmigración en la Argentina. Causaron una polémica. El presidente Macri se expresó en contra de él, pero ahora el secretario de Derechos Humanos Abruz parece estar de acuerdo. Le vamos a hablar también de los salarios legislativos. ¿Qué piensa él? Después va a estar con nosotros el economista está llegando ya Rodolfo Sant'Angelo. ¿Va a crecer la economía? El gobierno lo ha dicho tantas veces, pero cuando los brotes verdes se secaron, el consumo volvió a caer, ¿dónde están las inversiones? Estará después con nosotros Rosendo Fraga, analista, escritor. La política ya está en campaña electoral, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, pero vamos a ir más allá. El martes votan los estadounidenses gira Clinton o Trump, ¿qué va a pasar con la Argentina? Gane quien gane. Y hoy tengo el gusto que me aconsejó.